misma zona. Mañana y el domingo se vivirá una matriculatón en la ciudad para que padres de niños y niñas que aún no han podido matricularse puedan cumplir con este trámite y así los menores comiencen a estudiar. Mire que estas jornadas se realizarán en las localidades de Tomenota, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Ojo, mire, hay más de 3.000 cupos disponibles para primera infancia, 47.000 desde primero hasta grado 11 y 15.000 adicionales en ciclos de formación para adultos.